Un punto malo es que no tengo nadie para hablar Cambiando el juego desde que tengo memoria Si no la saco es porque estoy fuera de mi lugar Y como estoy adelantado quieren anular A veces veo, ya no tengo remedio Ya son los océanos, estoy volando por mis cielos Fumando esa pluma que me pone un poco ciego Escribiendo canciones y buscando otro vid nuevo Dejando todo el auto, todo el auto, el pasado Ya no tengo tiempo pa' pedir con estos malos Esos que hablan mucho que son un poco jugados Hablo que quiero conmigo, si me estás viendo Si me vienes, si me vienes, si me vienes, si me vienes Si, 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 hola, hola, bienvenidos a mi canal de Twitch Volvemos con el Eurotrack Simulator 2 Aprovechamos que hicimos antes el Fórmula 1 Ya que está descalentado todo para no descalentarlo Bueno, Eurotrack Simulator Tenemos 20.000 euros de deuda Debemos mucho dinero ¿Por qué? Porque llegamos a ampliar un tercer camión ¿Un tercer camión? ¿Un cuarto camión? Un tercer camión, creo Pero sí es verdad que tuvimos que repararlo Y unas deudas importantes Entonces, mercado de trabajo Directamente vamos a ser contratados por alguien Pero no, directamente solo en España Vale, de Madrid a Valencia 7.600 De Madrid a Valencia son Son 330 kilómetros Pues sí, vamos a aceptar esto Vamos a aceptar esto Porque básicamente no tenemos un duro Nos hace falta 20.000 euros de deuda Me dirá esto a mí Entonces pues hay que ir facturando señores Tenemos que facturar Entonces bueno Vámonos allá A ver que llevamos Hostia Un remolque de lo grande Vale Y vamos a llevar una mercancía D, 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 D Mercancía Embalajes usados Destino Valencia Vale Pues nos vamos para Valencia, señores Ya se, Macaló Pero espérate Ya que estamos vamos Con un poquito de música, hombre Un poquito de musiquita Eh... Autoradio Torre de Chipude Cualquier cosa que no tengas copyright Bueno, vámonos 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 con otro campeón Es que esto es otra cosa, rico Es que esto es otra cosa, en comparación al Fórmula 1 Madre mía Esto es otra cosa, eh 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 Las luces, era No, esto no era aquí ¿Dónde coño no era las luces? Esto cuando se abre Digo yo ¿Dónde coño se abre una puerta? ¿Dónde coño se abre una puerta? ¿Dónde coño salimos? Por allá ¿Dónde coño salimos? Bueno Un momentito, perdón Debes pasar, gracias Muchas gracias El camión es intenso El camión es intenso, grande, pesado Vale, vale, bien, 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 bien Nos vamos, nos vamos Eh, derecha Sí, sí, derecha Cuidado, por favor, cuidado, cuidado De mierda, epita Se oye bastante el camión, eh Es volcamiento No vieron a nadie Uy Nada, nada, hombre, nada, nada Un toque Un toquito Un roce El rosa es el cariño Uy, 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 ya está Uy, 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 ¿qué pasa ahí? Vale, tenemos que ir para la derecha Destino Valencia El remol que tiene un toque Ya me cago en la puta Estamos a 328 kilómetros Para llegar, eh Vale, vale, vale Se empotraron ahí Vale, ahora nos incorporamos a la izquierda No viene nadie No viene a nadie Vale, ok Vale, ok Coño Vale Vale Óptima, séptima, octava Vale, vale No hay volumen Porque si no voy a caer el sordo Yo No hay volumen Porque si no voy a caer el sordo ¿Por qué me haces girar ahora a la izquierda? Y ahí, espero que sea por aquí Es que me estoy alejando No me equivoqué Vale, dale Burgos ¿Me va a hacer un cambio de sentido? Sí, sí Me lo veo venir Correcto Me va a hacer un cambio de sentido Loco Lo metemos para la derecha Despacito, despacito, despacito Vamos más Quedamos un poquito rápido Ciudad de Burgos Seguimos por aquí ¿Pasó un avión? No, 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 no No, no, no No, no, no Lo siento por la línea Continua un poco Pero, loco Ay, 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 ay No puedes conducir y mirar el móvil, de verdad No entiendo por que me he marcado también por el otro lado Cómo vibra el camión, cómo vibra el camión, cómo vibra el camión El camión, el camión, el camión, el camión Voy por todo el mío en la autopista, con dos cojones ¡Hostia! Valencia Vamos a jugar a un fisco que... ¡Frena! 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 ¡Ay mi madre! Yo vi volcarse esto Vale, vamos allá ¡Frena! 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 T-T-T-T-T-T-T T-Tututututututututututu Mira, seguimos con menos 20.000 euros Nuestros compañeros, nuestros empleados No están haciendo una mierda Se van a ir todos al CEP No se ve la mierda No se ve la mierda Eso la ve bien, ¿verdad? No se ve la mierda 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 Son las 10 de la noche Ay, 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 la culo está aquí No me lo creo, que hay un puto accidente No me lo puedo creer Disculpe usted 320 de pavo de leñazo Me cago en su puta madre Oye, pero ¿por qué te paras en medio? No se ve la mierda 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 Esa es Janet No se ve la mierda Bueno vete hombre, esta ahi parado en medio del sur normal este A la vez se queda variado el retrasado Que esta erica? No, pero me puedo meter por la gasolina negra Y puedo pasar sin problema, creo Ok, me puedo meter por ahi Tampoco nos tendría mal dormir eh No nos tendría tampoco tan mal dormir eh No nos tendría tampoco tan mal dormir eh Y por el gasolina tampoco Total no la vamos a apagar nosotros así que Bueno, depósito ya no Nos vamos Bueno nos vamos a dormir Oye muchas gracias empleado eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Ana Muy bien 1500€ Algo es algo Hola hey Michael Muy bien 2200€ Ya 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 Vamos a ver Y ya está. 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 Y ya está.